Bueno, continuando con nuestra materia, Radiofísica 1, hemos terminado con la parte de interacción de la radiación con la materia, y ahora vamos a continuar con otra parte importante, que todo estudiante de radiología, todo estudiante de diagnóstico por imágenes que va a trabajar alguna vez con rayos X o rayos gamma, y con algún tipo de radiación, es algo que tienen que saber. Bueno, justamente se trata de esto, la ley de la inversa del cuadrado. En el manual para el técnico radiólogo, que ustedes lo tienen en PDF, eso está y está muy bien explicado, y muy bien graficado, así que también es una herramienta que pueden utilizar. Muy bien, ¿de qué se trata esto? Nosotros vamos a trabajar con fuentes de radiación, y vamos a hacer como analogía, porque es exactamente igual, se puede usar una lámpara, o si quieren podemos usar un tubo de rayos, tubo de rayos X, y este tubo está emitiendo rayos, van saliendo, generalmente están bastante focalizados, pero obviamente siempre tienen, van formando un determinado ángulo. Muy bien, hagamos de cuenta que todas estas líneas rojas son rayos X o gamma, tranquilamente esto puede ser una fuente radioactiva, con un material radioactivo adentro, o puede ser una lamparita, o una linterna, siempre estamos hablando de radiación electromagnética. La ley de la inversa de los cuadrados, lo que nos dice, era lo que estaba en la formulita, que acabo de borrar. I1 sobre I2, es igual a D2, sobre D1, todo el cuadrado. El tema es así. Vamos a hacerlo, para hacerlo un poco más fácil de entender, vamos a hacer de cuenta de que esto sale, todo de una fuente puntual, que empieza más acá. La fuente puntual, puede ser lo mismo que antes, rayos X, rayos gamma, solar interna, estas confluyen en un punto, acá, está la fuente de emisión, perdón en el gráfico, que no es muy bueno. Y, el tema es el siguiente. Si tomamos las distancias, que hay, de la fuente de radiación, a, a una determinada, distancia, en metros, por ejemplo, puede ser en metros, y, tenemos una distancia, de un metro, y, después tomamos, otra distancia, aunque no va a ser, proporcional con, físicamente, pero bueno, no importa, hagan de cuenta, que sí, hagan de cuenta, que acá, hay tres metros, tres metros, muy bien, vamos a explicar, un poquito, la fórmula, si yo tomo, nosotros tomamos, la intensidad, la intensidad, en este caso, puede ser, lumínica, o, de rayos, que hay, a un metro, a distancia de la fuente, esa intensidad, de flujo, luminoso, o, o de rayos, lo vamos a llamar, I sub 1, o sea, es la intensidad, de rayos, vamos a poner, a donde, a una distancia, que la vamos a llamar, de sub 1, y si nosotros, tomamos, esto mismo, esta misma, esta misma intensidad, pero, a una distancia, de tres metros, o sea, acá, a una distancia, de tres metros, esta va a ser, I sub 2, y esta distancia, perdón, y esta distancia, que va, desde el origen, de la fuente, hasta donde medimos, I sub 2, se va a llamar, D sub 2, o sea, distancia 2, para la intensidad 2, y distancia 1, para la intensidad 1, es así decir, entonces, uno se imagina, bueno, si yo estoy parado acá, y recibo una determinada cantidad de rayos, acá, a un metro, y me pongo, después acá, a tres metros, voy a recibir otra cantidad de rayos, distinta, ahora, es muy distinta, sí, es muy distinta, justamente, eso es lo que explica, la ley de inversidad de los cuadrados, que está diciendo, fíjense la formulita, que la intensidad 1, dividido la intensidad 2, es, inversamente proporcional, o sea, mejor dicho, es igual a, D2, a la distancia 2, ven que están invertidas, acá, y 2 está abajo, y D2 está arriba, dividido, D1, y todo elevado al cuadrado, también se puede expresar así, D2 al cuadrado, sobre D1 al cuadrado, y también está bien expresado, o sea, que, a medida, que yo me alejo, de la fuente, de radiación, la disminución, de la intensidad, luminosa, o de radiación, X, o gamma, o la que sea, se va a reducir, cuadráticamente, cuadráticamente, ¿por qué? porque las distancias, la relación de distancias, está al cuadrado, hagamos un ejemplo, hagamos de cuenta, que I sub 1, no vamos a ponerle, unidades a la I sub 1, vamos a medir que I sub 1, mide, 100, 100 lumens, pueden ser cualquier cosa, pero vamos a ponerlo en 100, sin complicarnos, con el tema de las unidades, que obviamente es importante, cuando uno hace un cálculo real, y sabemos que de 2, que ya lo tenemos, perdón, que de 1, vale 1 metro, y de 2, vale 3 metros, yo quiero saber, cuánto vale I sub 2, la mejor manera de entenderlo, es con un ejemplo, obviamente, y que vamos a entender, que tenemos que hacer, y bueno, reemplazar, nosotros, tenemos, I sub 1, nos falta, I sub 2, lo que podemos hacer, tranquilamente, es, usamos esta formulita, y la invertimos, o sea, que podemos decir, tranquilamente, que I sub 2, sobre I sub 1, e invertimos también, las distancias, que es igual a, D sub 1 al cuadrado, sobre D sub 2, al cuadrado, y está todo bien, ahí me resulta más fácil, despejar I sub 2, I sub 1, lo paso acá, borro, porque no tengo más lugar, por I sub 1, la dividiendo, pasa multiplicando, y voy a tener, que I sub 2, va a ser igual, a D1 al cuadrado, cuánto vale D1, un metro, un metro al cuadrado, es un metro cuadrado, acá le dejé las unidades, por costumbre, D2, cuánto vale 3, 3 metros, al cuadrado, 3 por 3, 9, 9 qué, 9 metros cuadrados, metros cuadrados, se va con metros cuadrados, e I sub 1, cuánto vale, 100, o sea, que va a ser, 100, dividido, 9, borrando acá arriba, por falta de lugar, nos va a quedar, 100 dividido, 9, si hubiese sido, 100 dividido 10, daría, exactamente 10, acá en este caso, aproximadamente, I sub 2, va a valer, aproximadamente, 11, y I sub 1, ¿cuánto valía? 100, fíjense la diferencia, observen la diferencia, ¿por qué es importante que ustedes entiendan lo conceptual acá? porque cuando ustedes trabajan con radiaciones ionizantes, la distancia es uno de los grandes amigos que tiene el técnico, ¿por qué? mantener la distancia frente a una muestra radioactiva, o a un tubo de rayos, funcionando obviamente, nos trae estas ventajas, yo estoy a un metro de una fuente radioactiva, y voy a recibir 100, una intensidad de rayos de 100, pero si yo me voy, dos metros más, se va, a la décima parte, baja muchísimo, ¿sí? y cuanto más lejos me voy, más se reduce, por lo tanto, ¿qué nos queda claro? que a medida, que me voy alejando, baja cuadráticamente, esa intensidad luminosa, o de radiación X, o de radiación gamma, o cualquier tipo de radiación, pero cuando es ionizante, estamos teniendo en cuenta, que estamos preservando también nuestra salud, ¿sí? porque irradiamos menos a nuestro cuerpo, y lo mismo obviamente con los pacientes, muy bien, esto es así sintéticamente, la ley de inversa de cuadrados, y, fíjense, que si nosotros, hacemos eso mismo, decimos, a ver, como lo podemos ver desde un punto de vista, diferente, que bueno, si lo entendieron así, ya con eso alcanza y sobra, pero bueno, si yo por ejemplo, arrebato esto, y, veo acá, en esta parte, que yo tengo, por decir así, voy a tener un, como un as, donde todos los rayos salen, y si yo tomo, un circulito, por ejemplo, de un centímetro, y mido todos los rayos, que hay acá, puede ser que acá tengo, como decíamos antes, que en este circulito, tengo 100 rayos, ahora vamos a hablar del número de rayos, no de intensidad, ¿qué significa? que si yo, acá arrebato esta parte, y lo miro de frente, y veo este circulito, y tomo, el mismo diámetro de círculo, que tomé acá un metro, lo tomo a 3 metros, la cantidad, de rayos, que va a haber, en ese, en esa sección, va a ser de, 11 rayos, o sea, que en el mismo, en la misma, en el mismo círculo, a 3 metros, voy a tener, 11 rayos nada más, y acá, a un metro, voy a tener, 100 rayos, o sea, que la concentración, de rayos, disminuye cuadráticamente, con la distancia, eso también es importante, que se entienda, o sea, yo tengo un aparato, que puede medir radiaciones, y lo coloco acá, voy a medir, muchísimo menos acá, eso es algo que se puede constatar, se puede, se puede realizar, bueno, en síntesis, esto es lo que tenemos, que saber nosotros, para el día de mañana, tenerlo bien incorporado, a la hora de trabajar, e inclusive, si uno quiere hacer cálculos, también los puede hacer, porque con que, acá, en vez de intensidad, se pone actividad, radiactiva, tranquilamente, eso puede funcionar, y nos daría, unos valores, que se pueden utilizar, y nos daría, y nos幹an, en todas, nos daría, Gracias.